Ok, o sea, hoy vamos para el concierto de Euphoria Latino Mix y ahorita yo, no sé, pero me siento rara, no sé, porque cuando fui al concierto de Darrell y Bray Tiago, me sentí rara porque es un concierto latino, ¿no?, con reggaetoneros, pero también me sentí un poco rara porque ya sé que hablo español y, ¿verdad?, pero todo el tiempo estaba hablando en inglés y no sé, como me sentí muy rara, no sé. Entonces, voy a tratar de hablar más español en este video porque obvio que latino mix va a estar Bad Bunny, J Balvin, Dalex, Liano, ¿qué más?, y Winston Ian Dale y unos más, no sé, ¿quién son? Pero, pues la única razón que de verdad no hablo español tanto es porque nomás empecé a hablar más en inglés y ni me importó hablar español. Entonces, desde entonces, puro inglés, puro inglés. Entonces, ya sé que mi español no es perfecto, pero estoy tratando, ¿no? Y como, como está el show, ¿no? Tengo mi pelo así, con unos buns, unos chonguitos. Mi pelo como chino. Tengo mis aretes. Estos hoops. Y estos. Y un vestido. Este vestido lo compré en Fashion Nova. So, yeah, this is a Fashion Nova dress. So, I really like it and I'm wearing sneakers con tenis. Porque la área que voy a estar yo, so, the area I'm going to be at, is going to be the pit, mosh pit area, and it gets crazy. La área que yo voy a estar con mi amiga, ya sé que se va a poner un poco... Ok, so we're here. Ok, so we're here. y 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 ¡Gracias! 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 El público en el barrio ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El día te olvidaste y el día te borraste Cuando yo decía el bambamá, bambamá Piensa bien, yo me quedé tranquila Estoy haciendo fila Yo me quedé bien, bambamá Y yo me puedo entregar Yo me quedé bien ¡Vamos! ¡Vamos! que no tiene nada que no tiene nada que no aguantar bien y 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 ¡Suscríbete! 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 No quiero saber más de tus besos No puedo salvar Yo perdí tu perdón Pero yo nunca he estado aquí Ahora te llamo a grabar un beso ¿Qué está pasando? meine髪 ¿Qué está pasando? this hurts so bad right now cause I was like going like this a lot my hair is like a nest I don't even want to show you guys It's tangled and Shitty My neck hurts, my throat hurts From yelling so much My feet hurt Oh my gosh And like my hair is messed up Like my buns My hair is no longer curly And And look I still have Trash Oh my gosh I'm in this video now because I'm super tired And again I had so much fun And yeah Okay Goodnight